y llegaron los in y los out de esta semana y tenemos en los in a dos diosas y en este caso a claudia albertario que me encantó como estaba vestida claudia tenias un extraples con la cintura marcada y combinaste muy bien dos colores que particularmente a mí me encanta que son el gris y el rosa el vestido es medio balón a la rodilla que te queda muy bien con el largo de tus piernas me gusta mucho la cafeta de ser natural porque te da un tornasol maravilloso me gustan tus sandalias color plateadas y combinaste muy bien tus accesorios con simplemente un detalle de un collar en plata y tenemos a mi sala de rotilandos donde convierte perfectamente en blanco y en negro con un medio vestido también balón pero en este caso optó por un sartén donde también marcó su cintura con un lazo negro y donde también el negro se repite en las labias y en el bordado del vestido y eso todo por un clench en color negro también así que mi cena estaba divina muy bien maquillada y muy bien y estamos con los sound estamos con la señora anamaria cobres que sinceramente no sé si fuiste a la entrega de unos premios o a la antártida porque esta campera que no tiene nada que ver con un traje de noche esta campera usala si llueve pero si llueve durante el día nunca para la noche así que sinceramente esta campera te queda esa cosa anamaria con este look deja de chapotear estamos acá con la señora susana romero donde cometió un grave error no estás mal con el largo de tu falda con tus zapatos con las medias pero ha mezclado muchos accesorios por ejemplo el collar de perla más este bordado en plateado con este bonito está como muy recargada y muy aseñorada susana yo creo que armaste tu propio arbolito de navidad un poquito antes y luego tenemos a virginia inocente donde tu vestido sinceramente estaba lindo un buen look la línea me gustó pero no me gustó para nada como te quedaban estas rayas en el busto y no te quedaba para nada bien virginia con estas rayas en el busto sos la verdadera peta manti y tenemos a otro señor que es maximiliano guerra el rey de la danza pero acá sos el rey de la bailanta con este saco tenés mucho cuidado porque le están haciendo la competencia a daniel rinaldi y se va a poner muy celoso así que cuidado a la hora de ponerte un saco con este look tan ochentoso maximiliano con tu saquito te ganaste el rinaldi de oro y